Hola, ¿qué tal amigos? Soy Loreto Benítez y estamos en Loreto Espacios. Hoy quiero tocar el tema de este espacio que es el baño. El baño, lo difícil que es realmente arreglarlo. Pero por lo mismo sencillo que es y los muebles principales que son el lavamanos y el WC, ocupan la mayor parte del espacio. Pero tenemos un objeto que es el que puede hacer el gran cambio en nuestra decoración del baño y es el espejo. Miren aquí, lo sencillo que era el espejo que estaba. Este espejo que está pegado, que era imposible despegar porque lo pegaron con pegamento, con resistol yo creo, y era muy difícil de quitar y se iba a romper. Así que opté simplemente por que pusiéramos un espejo de mayor formato al baño. Se dieron cuenta cómo se veía antes el espacio y cómo desmerecía y cómo se veía muy pobre a poner un espejo mucho más grande con un marco mucho más bonito también y no tener algo tan sencillo que hace que todo desmerezca. Por eso es muy importante que le den la importancia, valga la redundancia, al espejo en el baño porque va a abarcar la diferencia de que se vea un lugar mucho más bonito. Y pueden hacerlo según la decoración que tengan, que hayan elegido el estilo de decoración que tengan en su casa para seguir igual en el baño. Si es minimalista, pues muy sencillo. Si es industrial, pues de fierro con un gran marco. Si es incluso de los clásicos, tu decoración, pues atrévete a poner un espejo labrado, endorado o emplateado simplemente con un acabado de barniz para que no le entre la humedad. Por otra parte, les quiero comentar que este era un marco súper sencillo, maltratado, que la verdad estaba rumbado y lo rescatamos solamente con un poquito de pintura blanca. De un aerosol, le tapamos la luna y lo pintamos y quedó, vean, se ve totalmente diferente al que tenemos abajo. Recuerden que con poco podemos hacer grandes cambios. Bueno, espero que este consejo les sirva. Realmente tener un espejo de gran formato en un baño siempre va a hacer que se vea un baño con carácter. No olviden seguirme en mis redes sociales, suscríbanse a mi canal y nos vemos pronto.